Burlando pide ayuda a los vecinos. ¿Puedo ver un video? No hay nada que LOAN. No hay prioridad que no sea LOAN. No hay discusión, no hay teoría, ni polémica, ni absolutamente nada que esté por encima de la urgencia de encontrar sano y salvo a LOAN. Ayudemos en serio. No tengamos miedo. Quien pueda hacerlo y sepa, yo voy a acompañarlo. En el siguiente teléfono, en principio. Escribir por WhatsApp al 1132-040400. Muchísimas gracias, en serio, de corazón. Este pedido de Burlando, Chiche, se suma al de la jueza, que también pidió colaboración la jueza, ¿no? Es verdad, y están pensando en sumar más de a los 5 millones que ya hay de recompensa. Claro, sumar más dinero que tal vez no incentive a algunas personas. La plata siempre ayuda, ¿no? Algunas personas que pierdan el miedo. 5 millones, la verdad, que no es una cifra que te cambia la vida. No, no es una cifra que te cambia la vida. No, bueno, más allá de que está bueno recordar que a quien tenga datos también va a entrar dentro del programa de Testigos Protegidos, así que... Se complica bastante el tema. Bueno, pero para que justamente la gente se anime, si sabe algo, especialmente los vecinos de Corrientes, quizás puedan denunciar algo, que se sepa. Ale Levesman, contame que te interrumpí. Sí, no, no, por favor, uno entiende las circunstancias. Es más, los vehículos que van hacia el domicilio de La Udelina, donde se encuentra Macarena con sus hermanos, transitan por aquí. Todo esto parece ser una baldosa, ¿me entiende? Y todo lo que acontece o todo lo que pase por la ruta 123, donde estamos ubicados nosotros, está la parroquia aquí, frente a la plaza principal, y de aquí a pocas cuadras está la casa de La Udelina. Así que hace minutos incluso vimos un nuevo vehículo, o un vehículo del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, con destino hacia el domicilio de Macarena. Entonces, bueno, presumimos que allí sí está el foco de la información. Bueno, comentarle que respecto justamente a esa cuestión es... Sí, aquí también, en los próximos minutos puede transformarse en el eje de la información. ¿Por qué? Porque por pedido del doctor Burlando y del equipo de profesionales que lo asisten, es la cuestión de la prueba de luminol y otras pruebas que ha solicitado, incluso ciertas pericias que se deberían llevar a cabo en este sitio, en la parroquia de 9 de julio. Cuestión concreta que hasta este momento, y lo extraño es que hasta este momento no se llevó a cabo, si bien hay otros sitios que ya fueron allanados como la misma comisaría en reiteradas oportunidades, el cementerio, la casa del comisario, pero de pronto aquí queda la iglesia, queda la parroquia, y la casa parroquial, donde también habitó Maciel. Y de pronto estos lugares todavía no fueron visitados por las autoridades judiciales o por los peritos, al menos, de las fuerzas federales para ver qué se puede encontrar allí. Pide... Cuando la búsqueda es a ciega, todo vale. Lo mismo que sucedió en la comisaría, la prueba de luminol. Perdón, un chiche, lo escucho. Cuando la búsqueda es a ciega, todo vale, porque no tiene nada, la verdad, es impresionante. Exacto. Cada vez tiene menos... Exacto. De pronto, de pronto comentarle de que esto se daría en las próximas horas, como también, le reitero, el pedido de citación para el cura párroco de aquí, estamos hablando de Cristian González, como incluso para el arzobispo de la provincia de Corrientes, o de la diócesis de Corrientes. Me parece que... La cuestión concreta es saber... Lo escucho, chiche. No, que me parece un delirio, ya van a llamar al Papa dentro de un poco para esto, no sé. Creo que están buscando a ciegas. Está Marcelo Toro... Mientras. En el mientras tanto. En el mientras tanto. Marcelo Toro, que es perito informático, la pericia de los celulares, hasta ahora no ha dado nada importante, excepto un llamado raro de 19 minutos desde un lugar determinado. Marcelo, gracias por venir. ¿Qué tal, chiche? Un gusto. ¿Viste algo que te llame la atención de todo esto? Sí, cortito y al pie. Me inquieta más que lo que está en los celulares, porque evidentemente hay una organización muy bien, muy prolija, el tema de las cámaras de lo que se está hablando, del cuartel de bomberos, donde Caiglava paró y estuvo charlando con una mujer antes de seguir su viaje, habría que prestar mucha atención a todo lo que es el tema, primero, lo que es lo que las compañías telefónicas pueden dar del entrecruzamiento de esos teléfonos, o sea, particularmente, y eso no lo pueden ocultar en medio de esta maraña de ocultamiento que hay, que es prodigioso, no van a poder ocultarlo. Habría que ver, ahí quizá hay una punta interesante, quiénes estaban en ese momento, que dicen que estaba Caiglava hablando con otra mujer, ver cómo llegan los teléfonos y cómo se retiran del lugar y lo que sería la constelación de contactos de esos teléfonos. Ahí hay una punta de investigación. Y después, las cámaras, casualmente, del cuartel, en ese momento no filmaron, estamos a 29 días, habría que, si no las secuestran con urgencia, ese DVR, ese grabador de video, y hacer la extracción total, estamos también a punto de perder otra evidencia más. Eso es preocupante. Sí, yo creo que a esta altura del partido todo vale, como evidencia, pero digo, la verdad que, no sé, la búsqueda me parece que es a ciega, tengo la sensación esa, es una búsqueda ciega, no tienen elementos. Tenés razón, lo que pasa es que es admirable... Porque el cura al pueblo, que van a llamar al arzobispo, digo, no sé, me parece que es una cosa... Sí, que no es... No hay una línea, burlando que pide a los vecinos que den información, estamos como en una... Mientras tanto están... En una organización que ha sido perfecta, porque el chico desapareció y no hay rastros. Sí, y fíjate cómo están jugando a las nulidades, a nivel provincial, hay como una paradoja, ¿no? O sea, si la jueza federal sigue adelante, hay un riesgo importante que avance las nulidades, y si lo suelta, vuelve toda la provincia... En este momento no creo que den muchas nulidades. Me parece que a nadie va a pedir nulidades todavía apresurándose, me parece, no sé. Yo si fuera abogado, no pido nulidades en este momento, prefiero que se queden 15 días más presos. Seguro. No sé vos, Diego, ¿qué opinas? El camino a la libertad. Justamente opino lo mismo que vos. Yo en este momento no pediría nulidad ni nada. Como abogado defensor, saliendo de lo que es la búsqueda, dividamos esto en lo que es la búsqueda desesperada y lo que todos queremos que aparezca al chico, específicamente, hablando técnicamente, como abogado defensor, lo que haces es lo que están haciendo. Vos parás, escuchás y esperás que pase el tiempo. Eso es lo que mayor te va a dar a vos posibilidades como defensor de obtener un resultado. Cuanto menos hablas, más te callás. Vos no tenés que demostrar que sos inocente. Ellos tienen que demostrar tu participación dentro de la causa. Me callo y espero. Lo que pasa es que, lamentablemente, vemos hacia dónde está yendo esto, ¿no? Hacia la nada misma. Ahora, ¿el fiscal qué participación tiene? Se habla muy poco del fiscal. Bueno. ¿Qué está pasando? ¿Es el que lleva la investigación? Sí, técnicamente sí. Lo que pasa es que los elementos que se están... Por ejemplo, ya los teléfonos que se extrajó la información en Buenos Aires, que inexplicablemente hay un teléfono que, porque ya lo hicieron en corriente, no se le hizo una nueva extracción, ya eso estaría para una segunda etapa, que es el análisis de entrecruzamiento, el análisis forense más avanzado, que es la segunda etapa. Lo que se hizo fue la extracción, que llamativamente están esas divulgaciones, están, como decía la señorita, la periodista de la mesa, hay declaraciones incluso del gobierno que son contraproducentes. Ahora, en estos momentos apareció el teléfono, el otro teléfono supuestamente del comisario, destrozado, tirado en el asiento de atrás. Eso evidentemente no lo tiró este hombre, es un mensaje posterior que dejaron, puede que él lo haya destruido. Hay que ver si ese teléfono se le puede hacer con algún tipo de maniobra, por ejemplo, hay una que se llama chip off, se sacan los componentes, o si capaz todavía hay alguna manera de acceder. Pero todo eso está todo como quieto, todo en la nada, es muy preocupante. Nada, nada, no tiene nada. La sensación que tengo es de un vacío absoluto en la investigación.